¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy Ruth de LabRats Curiosidades, el día de hoy ya se reveló la canción del juego, y el nuevo equipo de la Fuerza Elite y otras cosas más, así que comencemos. Antes de empezar te invito a darle like y a activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas un vídeo de LabRats Curiosidades. Vamos con nuestro primer punto la canción, la canción como les dije en el último vídeo de la explicación, que es el de LabRats Elite Force temporada 2 confirmada, te invito a verla para que entiendas este vídeo, hablamos en ese vídeo sobre que primero, iban a subir un juego sobre la existencia del villano principal de la segunda temporada, que se que el y sobre como los creen, se hicieron malos buenos les dije, que el juego como la segunda temporada, será oscura y muy sangrienta, pero eso no es el punto en el juego. Por ejemplo Sonic, empezamos en un nivel muy lindo, pero vamos pasando de niveles y el nivel se acercó a oscuro y feo, así será el videojuego, que lo encontrarás en Game Hall, todavía no está disponible, ya que, siguen trabajando en ese videojuego. Y la descripción del videojuego es, trama, cuatro años después del final de la serie, Jacob Esquilar que es un nuevo pasante de Davenport Industries. Tu empleador, Donald Davenport, te envía a Texas para investigar algo que podría tener algo que ver con la todopoderosa roca espacial Arcturion. Viajando a una mansión en lo profundo de una jungla misteriosa, Jacob debe encontrar la roca espacial Arcturion y enfrentar su mayor miedo, los horrores de lo que reside en la jungla y la mansión. Este juego se inspira en Resident Evil 7, y es un juego hecho por fanáticos. Los creadores de Lab Rats y Lab Rats, Elite Force decidirán si este juego es canon o no de la serie. Este juego también tiene la esperanza de renovar Lab Rats, Elite Force para una segunda temporada. Bueno, hablando de la canción se las pondré en pantalla, créanme que la canción es escalofriante. La canción se llama, Dóciles a la Fía Rod y escuché molo. La canción se llama, Dóciles a la Fía Rod y escuché molo. La canción se llama, Dóciles a la Fía Rod y escuché molo. Dóciles a la Fía Rod. La canción se llama, Dóciles a la Fía Rod. La canción se llama, Dóciles a la Fía Rod y escuché molo. La canción se llama, Dóciles a la Fía Rod. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora hablaremos de los nuevos integrantes. Bueno, los integrantes, sabemos que ellos llegarán en el tercer capítulo de la segunda temporada, y estos son los dos integrantes. Daniel y una chica que es de la familia Davenport, pero no es Naomi, pero ya está dicho que ellos no van a salir en el tercer capítulo, sino en el primer capítulo que es el Ascenso de los Cinco, ya que podremos ver a Daniel, a Naomi y a la otra chica Davenport. Viviendo juntos, bueno, sabemos que Chase estará en el exilio, y ustedes se preguntarán qué es exilio. Exilio, exilio es de la palabra fuga perdido. Bueno, Chase estará en otro lugar viviendo seis años, y bajo Saunir las piezas Chase, se estará viviendo en la isla con Adam y Leo, o en la casa Davenport sin cortar, el cabello y estando comiendo por ejemplo burritos, o desahogándose de la traición de Ríos con la comida buena. Otro punto, es que también podremos ver a los actores de Lab Rats en la nueva serie live acción llamada Me The My Ems, o en español conoce a los My Ems, bueno, porque les dijo esto por ejemplo un agente Kaiki, salió Bella Thorne la actriz de A Todo Ritmo, así podrían salir los actores de Lab Rats, ya que está confirmada el día de estreno para Disney Channel, que es en el verano del 2022, o sea en diciembre del 2022, vamos al último punto los trajes, si los trajes podrían cambiar, si podrían cambiar al color canónico del primer traje, que es el color rojo y negro, bueno espero, que les haya gustado este video, estaré subiendo video de las nuevas noticias de Lab Rats Elite Force.